Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y os dejo con un vídeo que es en serio, es Kratos Tico. Es un vídeo en el que le he quitado toda la banda sonora de este último God of War de 2018 y le he puesto la banda sonora de los anteriores, o sea, de los God of War griegos. Ah, y si eres fan de Kratos, pues suscríbete al canal, que no cuesta nada y seguro que te alegrarás. Kratos Tico 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 Yo... ¿Lucharás con eso? No hay otra opción. 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 Y yo tampoco. No sé cómo hacer esto sin ti. Era imposible quedarse aquí. ¡Chico! ¿Había tanto ruido? ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Atreus! ¡Chico! 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 Cierra tu corazón. Sigamos. Tenemos un largo viaje. ¡Para! 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 ¡Esperad! ¿Qué es esto? Estás alciente del mundo Tranquilo, chico Lo estoy ¡Es genial! ¿Habla? Sí, mamá decía que es amistoso ¿Qué está diciendo? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Ha sido... ¡Ha sido increíble! Espera, hay un barco naufragado allí ¿Lo ves? Y esa es la estatua de Thor Coloca el Bifrost aquí ¿Ahora qué? Dale un momento El templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño Es desde esta sala Y solo desde ella Desde donde podréis cruzar a otros reinos Lo que veis ante vosotros representa el templo en el que estamos Así como las torres de los reinos que rodean el lago de los 9 afuera Todos los reinos existen en el mismo espacio físico Reflejos unos de otros Estas puertas, las torres del exterior y los 9 reinos están entrelazados Y coexisten en las ramas del árbol del mundo Separado solo por la luz del Bifrost de Altheim Este lugar concentra y controla esa luz ¿Y esto es el árbol del mundo? Solo una representación artística No, Yggdrasil es mucho, mucho más que esto El árbol de la vida está ligado al destino del mundo Como nosotros estamos ligados a él El árbol nutre los suelos El rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles La propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas Su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida Nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento Cada hebra trasciende el espacio y el tiempo Todo vuelve al árbol Y... así es como funciona Pero me imagino que queríais una respuesta más práctica Sí Muy bien El puente que empujaste afuera apunta al reino de Banahai ¿Estás bien? ¡No! 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 No sabes nada sobre mi madre. Eso es cierto. Pero a ti voy a conocerte muy bien. Porque vas a ser mi nuevo hermano. Y eso será en cuanto mate a tu padre. ¡Basta ya! Vaya, parece que lo he roto. Retarcede. Esto no ha acabado. Hermano, el chico. El chico. El chico, el chico. El chico. El chico. El chico. Puedes esconderte eternamente, Espartano. Puedes poner toda la distancia que se te antoje entre la verdad y todo. Eso no cambiará nada. Puedes vincir ser todo lo que no es. Maestro, marido, padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar. No puedes cambiar. Siempre seguirás siendo un monstruo. Lo sé. Pero ahora ya no soy tu monstruo. No puedes cambiar. ¡Gracias! Tengo el corazón, no necesito nada más Es todo, pero mejor no te demores, ¿eh? Kratos Zeus ¿Zeus? Mi padre... ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí, ¿entendido? Oh... Jotunheim Lo conseguimos Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que... ¡Hermano, cuidado! ¿Me echabas de menos? ¡Corre, chico! ¡Crupa la puerta! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? Valdur, déjalos ¡Llévame a mí! ¡Haré todo lo que hago! ¡Todo este tiempo creí que te necesitaba! ¡Sólo eres músculo! Al parecer, el chico es el cerebro ¡No! ¡No! ¡Has roto la puerta! ¡Era el camino a Jotunheim! ¡Qué estúpido! ¡Hijo de terra! ¡Sal de aquí, chico! ¡Sí, por supuesto, joven! ¡Sal corriendo! ¡Deja que papi se encargue del trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Suéltame! ¡Sal de aquí, chico! ¡No estás listo para esto! ¡Sí lo estoy! ¡Chico! ¡Pumas! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Tu padre tiene razón. ¡Aún no estás listo! ¡Y ahora te importaría sujetar esto por mí! ¡Gracias! ¡Atráeus! ¿Es que no sabes cuándo rendirte? ¡No! ¡Te acerques! ¡Hijo! ¡Suscríbete al canal! ¡Pensar! ¡Estoyoff! ¡SUScríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién ha activado el puente? ¡Hey! ¡Te he hecho una pregunta! ¡Muy tarde! ¡Está bloqueada! Cuando el puente se abra, todo el beso de Asgard caerá sobre ti. ¡Acabó! ¡Seguro! ¡Que así sea! ¡Baldu! ¡Tienes que escucharme! ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo ahora mismo o lo mataré! ¡Sabes que lo haré! ¡Séltalo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Allí! ¡Deténlo! ¡Por favor! ¡Ya ha habido suficiente dolor! ¡Cállate, maestro! ¡Oh, no, no, no! ¡Suéltalo! Desde que os vayé, quiero daros las gracias. Habéis logrado lo que ni el Padre Supremo consiguió. Nunca lo he sentido tan vivo. Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Suscríbete! ¡Friota! Mira, tengo una idea. ¿Chico? ¡Bien hecho, chico! ¡Venga! ¡Hazlo! ¡Para! ¡Por favor! Está derrotado, padre. ¿No es una amenaza? No vuelvas a venir a por nosotros. Y no te acerques a ella. No necesito tu protección. No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga. ¡Nunca dejarás de interferir en mi vida! Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores. Lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. ¡No! 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 ¡No podemos! ¡Porque nunca te perdonaré! ¡Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado! ¡He pagado! ¡Ya he pagado! ¡Ya he pagado! Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. Y hará que todo... se arregle. No te detendré. Lo sé. ¿Qué? No. ¡Padre! ¡ be quieta! ¡No! ¿De qué? ¡Padre! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. Lieve. No, 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 no. Mi niño. Mi querido y dulce niño. Freya. Él lo erció. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasearé tu cadáver por todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Heilheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! Te ha salvado la vida. ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Todo! 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 ¡Eres un monstruo! ¡Transmites tu crueldad y tu ira! ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente. ¡Chico! Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres. A sus padres. No. Seremos los dioses que elijamos ser. No los dioses... que ha habido hasta ahora. Tú no serás... como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Hmm. Espera. Padre. Está ocurriendo algo. Es tu hacha. Es madre. Mira. Está discutiendo con unos gigantes. ¿Ella... los conocía? Nosotros. La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. ¿Pero cómo? Y la pelea con Baldur. Pero... acaba de pasar. Espera. Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir. El dragón de la montaña. Incluso el cantero. Todos estos dibujos... Esta es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero... ¿Qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos. No sabías que... si ella era una gigante... Yo también lo soy. ¿Por qué no nos lo dijo? Nos envió aquí sabiendo que íbamos a encontrar esto. Pero... ¿Por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón. Baldur no estaba buscándome a mí. La buscaba a ella desde el principio. Sin saber que era solo cenizas. Si lo planeó para nosotros... Confía en él. Sea lo que sea. Además... Aún no se ha equivocado. Venga. Estamos cerca del final. Sí. Sí. Lo estamos. Padre. No. Lo hacemos juntos. Hijo. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, Faye! Te quiero, mamá. Los gigantes... ...han desaparecido. No hay nada que hacer aquí. Vamos. Así que... ...madre era una gigante. Yo soy mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Cierto. Pero queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared. Los gigantes me llamaban... ¿Loki? ¿Loki? Ese era el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te habrá llamado así con su gente. ¿Por qué? Te responderé otro día. Vámonos a casa. ¿Qué es eso? El arco. El arco. ¡Adiós! 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 Y hasta aquí el vídeo, si lo has visto es porque o eres fan de Kratos o bien quieres conocerlo un poco mejor Así pues te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje Como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal Sé un buen semidios y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Full, el resumen completo de God of War y el cómic de God of War En serio, no te los puedes perder, no son épicos, son Kratos ticos